El secreto de tu cuello, yo siempre puedo ir Ante lo que había mejor, ya sabía que se volvía Estaba pariando, saludando así Y vamos a la carrera, alguien contando pasillo Ay, sí, sí, maldita Y vamos a la carrera, alguien contando pasillo Ay, sí, sí, maldita Ay, sí, maldita Ay, no, 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 no No, 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 no Qu transmito aquello Y así lo vamos a llevar, lleno a mi pelo al aire, brillando mi pelo por ahí Y proteja mi sangre, me iluminan las aguas, me voy por delante ¡Aحtsin, yeah! No me abres ni un poquito, no me abres ni un poquito No me abres, si sí No me abres atrás, no me abres ni un poquito No me abres ni un poquito, no me abres ni un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!